y ahora hola chicos con queso frío margarina me gusta el queso frío margarina margarina es una tostada con jabón escúchame margarina y queso le va a entrar una diarrea escuchadme escuchadme un momento que voy a duchar por las patas esa tostada está caducada esa tostadita está más que rica yo la veo un poco quemada vamos a llevarnos esto para arriba y no sé cómo llevar todo el set lo tengo que llevar así no hay más jabón para los otros no, o sea, es pesado la verga, la verga la verga me siguen, me están siguiendo entró gente al TS y hablan todos a la vez hijos de puta voy a por los otros voy a por los otros